¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre cómo poder empezar en el mercado inmobiliario si no tenemos conocimientos o no tenemos el capital suficiente como para empezar a invertir en propiedades. Recordar que el primer paso, según mi experiencia, sería la intermediación inmobiliaria. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a esos particulares, a esos propietarios de viviendas, para poder gestionarlas y cobrar esa comisión gracias a la gestión y a la intermediación de esas propiedades? Me preguntabais que no sabíais cómo llegar a esos propietarios, entonces en el vídeo de hoy quiero haceros unos cuantos speech, unas cuantas llamadas comerciales de cómo podéis entrar para poder llegar a captar una propiedad, ¿no? Independientemente de en el país en el que os encontréis, esto es posible, ¿de acuerdo? Entonces vamos por partes, os aconsejo que toméis un boli y un papel y que vayáis apuntando todo lo que consideréis importante, ¿de acuerdo? Para empezar, cuando tú llamas a una persona que no te conoce, lo primero que tienes que hacer es identificarte, es decir, quién eres, de dónde llamas y por qué llamas, ¿de acuerdo? Esos son los tres pilares básicos a la hora de hacer una llamada comercial. ¿Por qué? Porque si no la persona no sabrá con quién está hablando y te colgará. Entonces, nuestro objetivo es alargar la llamada lo máximo posible para obtener el mayor número de información para después, esa información, utilizarla a nuestro favor, ¿bien? ¿Cómo haremos esto? Si nosotros somos una persona independiente, somos un freelance, no estamos en ninguna inmobiliaria, ahora hablaré cómo hacerlo, pero imagínate que estás trabajando ya en una inmobiliaria ya que ya te han contratado y demás, ¿de acuerdo? Entonces la llamada comercial sería de esta forma. Yo te llamo... Hola Antonio, ¿qué tal? Soy César Rivero, te estoy llamando de Caduceum. Te llamo en relación a una vivienda que he visto que tienes anunciada en Idealista, en Idealista o en cualquier otro portal. O te llamo por una vivienda que he visto que tienes un cartel en la puerta, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona me diría, sí. Yo le diría, ¿qué tal Antonio? Bien, pues como te comentaba, soy César Rivero, te llamo de Caduceum. Somos una empresa especializada en la gestión inmobiliaria aquí cerca de tu casa. He visto las fotografías y me han interesado bastante ya que tengo clientes que están buscando viviendas de características similares. Entonces, ¿qué te parece que nos veamos el martes a las 5, nos ponemos cara y te cuento cuál es nuestra forma de trabajar? Y ahí le tiras el cierre, ¿de acuerdo? En este caso, seguramente vais a tener unos rebatimientos muy similares, ¿no? A la hora de... ¿Qué son rebatimientos? Son excusas, ¿no? Que te pone el cliente para no quedar contigo. ¿Cómo vamos a sortear estos rebatimientos? Bien, hay algunos que son básicos, que es no tengo tiempo, no quiero agencias, no quiero pagar honorarios, lo estoy gestionando yo, he tenido malas experiencias con inmobiliarias. Vamos a ver cómo podemos rebatir cada excusa que nos va poniendo el cliente. Imagínate que yo después de haberte dicho el speech que te acabo de comentar, el cliente me dice, no, es que no tengo tiempo. ¿Qué diría yo ahí? ¿Vale? Yo diría, bueno, Antonio, ¿y cuándo estás haciendo las visitas? Entonces esa persona me diría, pues las estoy haciendo los sábados por la mañana. Genial, Antonio, ¿y qué te parece si el sábado por la mañana, después de acabar todas esas visitas que tienes, me acerco un ratito y nos tomamos un café? De esta manera, le estás liberando la agenda, ya que te dice que no tiene tiempo para verte, sin embargo, sí va a tener tiempo el sábado por la mañana para ir a visitar el piso y enseñarlo a posibles clientes. Pues vamos a aprovechar ese momento que es cuando supuestamente, si tiene tiempo, ya estamos eliminando la excusa que él nos ha puesto para poder ir a la vivienda, conocerlo y intentar venderle nuestro servicio, ¿no? ¿Qué otra posible rebatimiento tenemos? ¿No tengo tiempo? Pues le preguntas al propietario, oye, y si no tienes tiempo, ¿cómo estás haciendo las visitas? Y de nuevo vas a la misma zona. No, pues yo las visitas las estoy haciendo una vez al mes porque es que voy muy justo de tiempo, ¿vale? ¿Cuándo es el próximo día que tienes que ir a hacer visitas? ¿De acuerdo? Aquí la clave es ir desmontándole las excusas a ese propietario, porque si no quiere citarse contigo, no es realmente por lo que te está contando, te está poniendo una excusa. Recordar siempre que es que, decir es que, es que no tengo tiempo, es que no, es que, es que, es que, es que. Esa palabra, esa coletilla, es el principio de toda excusa. Entonces tenéis que tener bien preparados unos argumentos para que esas excusas queden desmontadas a través de vuestro speech comercial, ¿de acuerdo? Otra excusa que nos pueden poner, oye, es que yo no quiero agencias, lo quiero llevar por mi cuenta, ¿vale? Pues ahí lo relajáis, le decís, claro, Antonio, si yo realmente no te estoy llamando para que me contrates, simplemente te estoy llamando para que me conozcas. ¿Por qué? Porque, por mi experiencia, me dice que muchas personas que empiezan a gestionar sus viviendas solas, acaban quemándose porque no tienen tiempo o porque realmente no tienen la profesionalidad suficiente como para poder llevar una negociación y poder resolver y llevar la venta a buen puerto. Entonces, simplemente lo que quiero es que nos tomemos un café para que me conozcas y tengas un profesional del barrio como referente, por si en un futuro decides no llevarla tú solo. Por ejemplo, ya hemos relajado al cliente, le hemos dicho que no queremos venderle nada, que no queremos que nos contrate, simplemente queremos que nos conozca por si en un futuro necesita de nuestros servicios que no tenga que estar buscando a un profesional de confianzas puesto que ya tiene uno y eres tú, ¿de acuerdo? Eso podría ser otra de las maneras. Entre esto, pues, intenta meterle alguna broma, ríete. Yo muchas veces lo que le decía cuando me decían, no, es que no quiero agencias, después de 100 llamadas, pues, tu cerebro ya pasa, le da igual el rechazo y después de tantas llamadas dices, pues, voy a tomármelo con humor, ¿no? Y a veces les decía, no, si yo la agencia no se la voy a regalar, caballero, y me reía. Y así, pues, un poquito también lo que vas haciendo es romper el hielo e ir, pues, fidelizando a esa persona, ¿no? ¿Qué más excusas nos pueden poner? Ahí hemos dicho, no quiero pagar honorarios, ¿vale? Perfecto. Una persona, le cuentas todo, no sé qué. No, es que, mira, yo no quiero pagar honorarios. Claro, caballero, lógico y normal. A ninguno nos gusta pagar de más. Pero dígame una cosa. Cuando usted va a la peluquería o cuando usted va al mecánico y le hacen una reparación en el coche o le cortan el pelo, ¿verdad que usted paga por ese servicio? La persona te dirá, sí, claro. Pues esto es lo mismo. De hecho, yo nunca he dejado de vender una propiedad por los honorarios. Yo estoy aquí para ayudarle, para sumar. No quiero ser un inconveniente. Y ahí vas intentando suavizar el asunto y hacerle ver que realmente tú no le estás llamando para pedirle dinero, sino que en consecuencia de tus gestiones y de tu ayuda vas a recibir una compensación económica como es lógico. Pero déjalo en segundo plano porque tu objetivo en esa llamada simplemente es conocerlo. ¿De acuerdo? Una vez te conozca, una vez sepa los servicios que tú le vas a prestar, va a ser muchísimo más sencillo decirle, oye, pues yo cobro un 2% o cobro un 3% o cobro lo que cobre. ¿De acuerdo? Otra de las excusas que te pueden poner es que han tenido malas experiencias con las agencias inmobiliarias, han tenido malas experiencias con los profesionales. Y en ese caso, lo que les digo, o decía más bien, era, bueno Antonio, ¿usted ha estado alguna vez malo? La persona se quedaba así un poco descolocada, esto lo tenéis que hacer rápido para que no os cuelguen o no tengan, mira, déjame en paz, ¿no? Pero si lo haces bien, puede funcionar. Era, bueno Antonio, ¿usted ha estado malo alguna vez? Te va a decir, sí, claro. ¿Y cuando ha estado malo, ha ido al médico? Sí. ¿Y alguna vez ha tenido que esperar muchísimo o el médico que le ha tocado no era de su agrado? Te va a decir, sí, claro, me ha pasado varias veces. De acuerdo. Y ahora pongamos un ejemplo, Antonio, imagínate que ahora se pusiera malo. ¿Iría al médico de nuevo? Y la persona te va a decir, sí. Vale. Pues Antonio, eso mismo pasa con las agencias. Seguramente haya muchos malos profesionales, igual que las agencias, en los restaurantes, en cualquier sitio de atención al público. Pero no por eso todos los profesionales de ese sector tienen que ser malos profesionales. ¿Está de acuerdo conmigo, Antonio? Entonces, por eso mismo, yo quería conocerle y contarle cómo trabajamos. ¿Qué le parece si nos vemos el lunes a las 5? De nuevo, le metes el cierre después de cada rebatimiento. Estos son, simplemente, tips que yo he puesto en práctica que me han funcionado y por eso lo retransmito a día de hoy. Es, realmente, todo esto se basa en prueba y error y se basa en una estadística. Tantas llamadas realizadas, tantas llamadas positivas, tantas citas realizadas, tantas viviendas en gestión. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que ir elaborando tu estadística para saber cuántas llamadas tienes que hacer al día para que te den X citas porque con esas citas vas a conseguir X gestiones de viviendas. Eso es lo que tú te tienes que plantear desde el minuto uno. Esto lo puede hacer cualquier persona. Simplemente, tienes que querer trabajar, tienes que querer esforzarte y tienes que probar salir de tu zona de confort. No me vale decir no, es que a mí me han dicho que no 100 veces. Pues que te digan que no mil veces, que te digan que no un millón de veces. alguna de esas personas a las que tú llamas, si llamas a mil personas, de esas mil, alguna seguro está dispuesta a abrirte la puerta de tu casa y esas personas que están dispuestas a abrirte la puerta de tu casa tienes una oportunidad de coger esa vivienda en gestión y cada gestión que cojas, lo hablábamos en el anterior vídeo, vas a tener la oportunidad de capitalizarte, vas a tener la oportunidad de ganar una buena comisión y gracias a esas comisiones vas a poder ir escalando e ir creciendo dentro del sector inmobiliario. Todo depende de ti, de las ganas que le pongas y de lo comprometido que estés con tu crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué más formas tenemos de captación de viviendas? Bien, esto es una llamada, una llamada comercial que haremos pues a viviendas que veamos o bien en portales inmobiliarios de tu ciudad, periódicos, carteles que veas por la calle, haces una foto, coges el número y llamas, ¿de acuerdo? En alguna ocasión también puede ser un poco pillo, un poco pícaro, ¿no? y por ejemplo imagínate que estás viendo la propiedad en un portal inmobiliario, estás viendo las fotos, te metes en Google, miras la calle y ves que en esa zona hay bares cerca, ¿vale? Yo esto lo he hecho varias veces y me ha funcionado, ¿por qué a ti no? Hay bares cerca, ¿de acuerdo? Entonces te metes y ves pues por ejemplo, seguimos con Antonio, Antonio, ¿vale? Yo veo que hay bares por aquí, puedes llamar a Antonio y jugar un poquito, te puede salir mal, pero hoy sí te sale bien, tienes que intentarlo, ¿vale? Yo esto lo he hecho a veces y es, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él te va a decir, sí, ¿quién eres? Sí, mira, soy César, que he estado esta mañana en el bar y me ha dicho el camarero, el del bar, sí, me ha dicho que estaba vendiendo un piso, ¿es cierto? Pues ahora que ahora he sido un poco traspuesto, en ese momento no vas a ver realmente si de qué bar o no sé, pero seguramente habrá ido a un bar o regentará un bar en la zona o conocerá un bar y dentro del bar conocerá a la persona del bar, ¿vale? Él no te va a preguntar, oye, ¿qué bar? Directamente te va a decir, sí, sí, tengo mi piso a la venta, ¿vale? En ese momento le vas a decir, como tú ya sabes porque lo has visto, ah sí, pero me comentaba el del bar que tenía tres dormitorios, ¿verdad Antonio? Sí, tiene tres dormitorios, te va a decir, vale, perfecto, ¿por qué te digo esto? Mira, yo soy muy amigo del del bar y le he pedido que por favor me buscase un piso o me dijese de alguien que estuviese vendiendo un piso en la zona de tres dormitorios, dos baños, con las paredes así, tal, tal, y le describes más o menos sin que se te vea el plumero, le describes su piso, ¿vale? Entonces te va a decir, sí, tal, vale, ¿y qué querías? Entonces eso, metemos el cierre después de cada rebatimiento, metemos el cierre siempre, la última palabra tiene que ser, ¿cómo te viene el miércoles por la mañana o por la tarde? ¿Cómo te viene el martes a las cinco? ¿Cómo te viene el jueves por la tarde? Siempre es mejor dar dos opciones porque psicológicamente van a elegir una de las dos, ¿de acuerdo? Otra forma que también podéis encontrar propiedades es haciendo puerta fría, ¿vale? Yo sé que esto está mal visto, más que mal visto, a la gente no le gusta, pero por el simple hecho de tener miedo al rechazo, por el simple hecho de que te digan que no, que te cierren una puerta en la cara, ¿y qué? ¿Qué más da? Yo pienso que más vergüenza me da tener que ir a trabajar todos los días por 800 euros al mes cuando puedo desarrollar mi negocio y puedo alcanzar el salario que yo quiera, puedo cobrar lo que yo quiera y no hay límites, ¿entiendes? Entonces, yo quiero que dejéis a un lado el paradigma de que vender es malo, porque vender es lo que mueve el mundo, es lo que te mueve a ti, tú en tu día a día estás vendiendo, entonces, quítate de la cabeza que es malo, a lo que íbamos. Tú puedes ir casa por casa tocando y dejando una tarjetita a esas personas que vivan en la vivienda simplemente diciéndoles hola, ¿qué tal? Soy asesor inmobiliario en la zona, si estás pensando en comprar o alquilar, a ver qué te dicen, puedes probar, oye, pues no, pues de momento nada, mira, te voy a dejar una tarjetita, ¿qué te parece si me paso una vez por mes y demás? Y así charlamos, lo que sea, invéntate lo que quieras, pero puedes coger gestiones de venta si vas, escoges una zona, le haces un redondel en el mapa y trabajas sobre esa zona todos los días, evidentemente no vayas todos los días a tocarle la puerta al mismo, sino en el mismo vecindario tocarle la puerta a diferentes personas y ofrécete como asesor inmobiliario, la clave es que cualquier persona que quiera hacer lo que sea dentro del sector inmobiliario se acuerde de ti, ¿por qué? porque ya ha habido una toma de contacto previo, cuantas más personas contactes, más posibilidades tendrás de gestionar más viviendas, cuantas más viviendas gestiones, más posibilidades tienes de capitalizarte, cuanto más capitalizado estés, más viviendas hayas gestionado, más gente te conozca, más posibilidades tienes de entrar a escalar, de comprar propiedades incluso tú con tu dinero o asesorar a otros y utilizar el dinero de otros para que la compren, pero todo tienes que ir escalando, tienes que ir subiendo peldaños, ¿de acuerdo? Y como siempre digo, no sirve nada todo esto, no sirve nada de que te veas el vídeo, le das a like, te suscribas, lo cierres y te olvides, no sirve absolutamente de nada, coge todo esto, apúntalo en un papel, retrocede en el vídeo si hace falta, pregúntame, tienes mi Instagram, tienes mi contacto, puedes preguntarme, puedes hacer todo esto, pero si realmente lo que te digo, cierras el vídeo y te olvidas, no servirá para nada, entonces intenta todo este conocimiento aplicarlo en tu vida real, mañana mismo, métete en un portal inmobiliario, llama a una persona, inténtalo, si no lo haces, no tendrá ningún sentido que hayas visto esto, habrás perdido tu tiempo, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, ya sabéis que tenéis en www.riverocesar.com mi academia online, podéis ver toda la información en esa página, también tenéis un libro que le estoy escribiendo que lo podéis ya comprar en la preventa, las 24 rentas en 12 meses donde os voy a enseñar todas las estrategias necesarias para conseguir esto con poco o nada de capital, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo.